La criptozoología del griego cryptos, que significa oculto, zoos, animal, y logos, estudio, es literalmente el estudio de los animales ocultos. Es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales, ya sean extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de grupos extintos, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia, pero aparecen en mitos, leyendas o informes oculares, como por ejemplo pie grande o el chupacabras o el monstruo del lago Ness. Y animales salvajes, lejos de sus zonas geográficas, como por ejemplo gatos fantasma, también llamados grandes felinos alienígenas. La criptozoología no es una rama de la zoología. Tampoco sus investigaciones forman parte de la antropología o los estudios sobre el folclore. Es una pseudociencia. Desde su fundación en los años 50 por los zoologos Bernard Hugelmans e Ivan Sanderson, ha rechazado los enfoques científicos y sus adherentes son afines al creacionismo de la tierra joven. Asimismo, sus evidencias son influenciadas recíprocas, con los que se ocupan de otras pseudoesencias, como la caza de fantasmas y la ufología. La invención de este término suele atribuirse al zoologo Bernard Hugelmans, quien definió a la criptozoología como el estudio de los animales sobre cuya existencia sólo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. En su libro de 1955, tras la pista de los animales desconocidos, es a menudo visto como la génesis de esta disciplina. Pero el mismo Hugelmans remontó dichos orígenes a Antonit Cornelis Heundenmans y su estudio de 1892, la gran serpiente marina. Tuvo una gran influencia entre un nutrido grupo de autores, Willie Lay, que en 1941, 1945 y 1948 publicó en Viking Press, en Estados Unidos, The Longfish, el Dodo y Ante Unicorn, traducido a varios idomas y publicado en español por Espacalpe en 1963. Hugelmans argumentó que la criptozoología debía ser practicada con rigor científico, pero también con una actitud abierta e interdisciplinaria, dando a estos términos un sentido ajeno al de rigor científico. Además, según Hugelmans, se debe también prestar especial atención a las tradiciones y creencias populares sobre estas criaturas. Aunque suelen estar cubiertas de elementos fantásticos e inverosímiles, las leyendas populares pueden contener alguna parte de verdad. En España existe una obra temprana sobre el tema, de José Luis Barceló, editada por Telstar en 1967, titulada Animales desconocidos sobre la tierra. El editorial Espasa publicó en 1963 El Pez Pulmonado, el Dodo y el Unicornio, traducido al inglés por José Banfí y Alfredo Bessio, de Willie Lay, y publicado originalmente bajo el título de The Longfish, el Dodo Ante Unicorn. En esa década de los 80, Vadim Chernobrov escribió varios libros sobre eventos relacionados con animales del centro de Rusia. Entre los criptopsoólogos con titulación universitaria en zoología se encuentran, además del fundador, Bernard Hubelman, Akar Schuker, Loren Coleman, Ben Roerge, Antoine Cornelis Oudemans y otros. El Okapi, que por años fue conocido solo por los relatos recopilados de los pigmeos, es usado como emblema de la International Society of Cryptozoology, a pesar de no haber sido descubierto por criptozoologos. Actualmente, la ficción a la criptozoología y los animales fantásticos está en auge. Hay muchas páginas de internet de aficionados a los misterios y seguidores de temas relacionados, que tienen su reflejo en películas, atracciones temáticas, museos locales, revistas, programas de radio y otros medios. Y numerosas empresas privadas y organismos públicos promocionan y rentabilizan la criptozoología y la búsqueda de animales legendarios, como un medio para vender sus productos o atraer turistas.